...social. Está con nosotros María Sisman, espero haberlo pronunciado bien a su apellido. María, un placer tenerla con nosotros. Es licenciada en psicopedagogía, posgrado en autismo y trastornos generalizados del desarrollo, déficit de atención y trastornos de aprendizaje. Su currículum es muy amplio justamente, al menos para mencionar. Lo primero que quiero consultarles, esta charla la presenció usted recién con el director general de escuelas. Un poquito, sí. Sí, es que tiene algún pensamiento formado en cuanto a esto. Usted que está totalmente relacionada, quizás. No, no, la verdad que desconozco también la realidad de Mendoza y qué es lo que están debatiendo, así que me parecería de mi parte medio extraño opinar, pero sí, sin duda, coincido en que hay que trabajar por los chicos, por la educación y que hay cuestiones que les abre el mundo y la libertad a las personas que tienen que ver con la comprensión de textos y con el poder resolver problemas que se tiene que trabajar desde que son muy pequeños. Así que no me meto en ese debate, pero puedo pensar algunas cuestiones desde mi rol. Y desde su especialidad, justamente, el poderado en autismo y trastornos generalizados del desarrollo. ¿Cómo estamos en eso? ¿Sigue siendo un tema tabú, quizás, para muchas familias o para muchos de nosotros? Todo lo que tiene que ver, sí, creo que todo lo que tiene que ver con lo nuevo, en general, produce muchas veces dudas respecto de si se puede hablar o no, produce también mucho debate respecto a si corresponde o no corresponde. Yo escuchaba también hablar de la ESI, de las cosas que no se aplican. Yo creo que estamos llenos de buenas intenciones en un montón de aspectos. Uno es la inclusión educativa, que a veces las buenas intenciones no alcanzan, como con la ESI no alcanzan si no se llevan adelante y si no se plasman en proyectos reales, todo aquello que uno considera ideal. Pero creo que estamos mejor que antes. Yo hace muchos años que comencé a trabajar en discapacidad y en donde los chicos eran confinados en escuelas especiales y nada más, y de a poco, con mucho trabajo de mucha gente, se está logrando que estén donde tienen que estar, que es con todos. Entonces, me parece que ahí, sí, sin dudas hace falta avanzar, pensar, proponer estrategias y proyectos, pero estamos mejor que antes. ¿Con el bullying siente que pasa lo mismo? Y con el bullying, que, bueno, no. Sí, un poco sí y un poco no. Estamos mejor que antes en el sentido de que sabemos que es un problema, que era el primer desafío, es problematizar algo que viene sucediendo desde cientos de años, que es el aprovecharse del poder que uno puede tener sobre otro y construir el propio poder en función de la desvalorización del otro. Entonces, empezamos a hablar de esto hace mucho, se mejoró, se problematizó, pero falta absolutamente el compromiso de las familias y una mirada amorosa hacia las escuelas como para entre familias y escuelas poder abordar todo lo que tiene que ver con la prevención del bullying, la detección precoz y el abordaje sin egos. Yo creo que eso es lo más difícil. A ver si interpreto, ¿hay una negación quizás muchas veces por parte de las familias a asumir el rol que le toca? O hay una búsqueda, si hay una búsqueda de que la culpa la tenga el otro, ¿no? Y una dificultad enorme en reconocer que estamos todos un poco rotos y que a todos nos cuesta educar hoy a los chicos y que educar en la empatía, en la solidaridad, en la amistad, en la esperanza es mucho más difícil que en el salvate y hace lo que puedas y no importa, vos que tenés que conseguir el 10, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces ahí lo linkeaba un poco con la charla anterior. Conozco casos de chicos que han tenido hasta que cambiar de colegio. Bueno, el cambio de colegio es la última estrategia que es válida y es válida no como escape, sino que es válido en el sentido de enseñarle a un niño que en donde no es bien querido, donde es maltratado, también se puede ir. Que uno no se tiene que quedar en aquellos espacios en donde no hay otra solución. Ahora, si la solución única es el cambio, lo único que nosotros conseguimos es mover a los chicos de escuela, mover las figuritas, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es que la escuela se comprometa en hacer un trabajo integral con todos los chicos y las familias como para que el bullying ni bien aparezca, porque los chicos intentan hacerlo, ¿sí? Pero que ni bien aparezca haya una mirada, una conciencia, una bajada y un apoyo y contención del contexto que le diga, no, con mi amigo no te metés, esto no lo podés hacer. ¿Y qué es más difícil, trabajar con las familias de la víctima o del victimario? Quizás sean términos inadecuados para... Sí, nosotros no los usamos porque creemos que obviamente son chicos y ponerlos en esos lugares tampoco... A ningún chico le gusta reconocerse como víctima. Es la primera... En general los chicos dicen, no, no, yo víctima no soy porque tiene mala prensa. O sea, se considera que quien es victimizado por sus pares es tonto, es débil, es flojo, o como el otro día me decía una chiquita, es que me lo hacen porque soy muy sensible. Entonces tengo que dejar de ser sensible. Y la idea no es dejar que los chicos, digamos, sacar la sensibilidad de las personas, sino que haya lugar para la sensibilidad, para la flojera, para quien es más débil que el otro. Pero entonces trabajar con los chicos quiere decir también transmitirle que no son débiles en el sentido que ellos lo creen, que sí son sensibles, que pueden presentarse como sensibles y que nadie tiene el derecho de aplastarlos como para conseguir un lugar. Ahora, es más fácil que esos chicos y esas familias reconozcan el problema a que lo reconozcan aquellas familias cuyos hijos son los que llegan prepotentemente a avasallar los derechos del otro, porque de eso se trata, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que focalizar y fundamentalmente en todos los que son espectadores. O sea, si no hay espectadores no hay bullying, hay otro conflicto. Y esa parte yo no la tenía presente y es muy real. Y si yo estoy viendo que vos la humillás a tu compañera y me quedo callada, tengo que pensar por qué, si es porque empatizo con vos o con ella o porque no tengo a quién pedirle ayuda o porque ya pedí ayuda y nadie vino o porque me divierte o porque, bueno, hay tantos motivos que hacen que los espectadores en general se mantengan callados frente a esto, que lo viven con sufrimiento también ellos. Y me imagino que esto debe ser, para tratarlo, digo, sí o sí tiene que incluir a la familia, porque de un lado y del otro, creería que esto viene también un poco de familia. No sé si me explico lo que le quiero decir. Por eso quizás también sea difícil aceptarlo para la familia. Sí, viene de familia en algunos aspectos y también pensar que los chicos en casa pueden manejarse con ciertos valores de determinada manera y que cuando necesitan integrarse o ocupar un lugar social en cierto momento de su vida y en masa, digamos, se olvidan un poco de aquello que vienen trayendo de la familia. Cuando entran a la pubertad, cuando necesitan cortar un poco los lazos familiares, cuando se ven impelidos un poco por el contexto a cumplir con determinados roles. Entonces, desde ahí creo que hay que defender esta idea de no estás obligado a hacer lo que hacen todos, tenés derecho a ser diferente, tomando un poco y retomando esto del principio, a pensar diferente de lo que piensa la mayoría, a querer defender a quien nadie defiende, a pedir ayuda y que eso no es ser buchón, está esta idea, los pactos de silencio, cómo voy a hablar yo, si hablo yo después me toca a mí. Entonces, todo eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar lo emocional, pensando, porque si no, no hay aprendizaje posible, me parece a mí. Déficit de atención. Tengo una nena de dos años, agarra el teléfono y lo maneja de una manera que es increíble, y hacemos todo el esfuerzo posible para que eso no suceda, pero a veces es inevitable, porque me olvido el teléfono arriba de la mesita de luz o de lo que sea, y veo que, no sé si tiene que ver con esto, le quiero preguntar si es un gran desafío el que se nos viene a los papás, porque es impresionante, no dura nada, nada la conforma y va pasando video y video y video, apenas 30, 40 segundos de cada video, no mucho más que eso. Bueno, uno al principio, espero que ya no suceda, maravillarse con que los chicos tan chiquitos usan un celular, entonces uno dice, ¡ay, qué inteligente! En realidad es el teléfono inteligente, el niño puede ser brillante, pero no es que pueda hacer eso por sus propios recursos, sino porque el celular lo facilita, es intuitivo, genera este deseo de cambiar, el aburrimiento constante, pero esto no tiene que ser mirado como patológico, por decir, yo voy a ver a los chicos de 4 o 5 años que pasan de un juego al otro como hiperactivo, ya lo estoy mirando como que tiene un déficit de atención, cuando algo lo atrapa, ese chico se queda, lo que pasa es que son estímulos que llevan al cambio, incluso los adultos hacemos eso, estamos viendo un video, las series cada vez duran menos, los videos cada vez duran menos, Los audios de WhatsApp ya no los soportamos. Los pasamos en doble X, porque no tenemos ni el tiempo de escuchar a nuestra amiga que nos está relatando algo que le lleva un minuto, no estamos como acelerados en todo, los chicos perciben, reciben y actúan en función también de los tiempos que uno le da para que cumplan cosas, si uno desde las 7 de la mañana está diciéndole, vamos, corre, corre que no llegamos, vestite, le da el desayuno en el auto y hace 10 actividades en simultáneo, seguramente el chico vive así. Ahora, el riesgo del acceso temprano a las pantallas es un riesgo ahora, también, el año pasado yo tuve que guardarme todos mis consejos en el bolsillo. Porque era necesario. Era imprescindible, era imprescindible mantener quienes pudieron, mantener la continuidad pedagógica, la continuidad afectiva, el hablar con los abuelos, el entretenerse, el dejar a mamá que trabaje, entreteniéndose con el dibujito que fuera. Ha sido un caso excepcional, habría que tomarlo como tal, me parece. Hay que empezar a retirarlo, yo creo que da mucho trabajo. ¿Pero notan usted un déficit de atención que va en aumento, que cuesta más que los... No, porque el déficit de atención es un diagnóstico para el cual hay que tener cuidado, porque si no se lo medica al chico, hay un combo que tiene que ver con el déficit de atención, también un negocio alrededor de él, que no quiere decir que no lo haya, pero que no es tal la cantidad como se plantea. Lo que SIP es que le ofrece a los chicos una cantidad de estímulos tal, que después cuesta que se sienten a escuchar una clase tradicional como la que recibía yo cuando iba a la escuela. Es injusta la competencia. Totalmente, sin duda, ha cambiado todo. ¿Va a estar el próximo sábado en la Universidad Nacional de Cuyo? Sí, es un honor. Para mí fui invitada a inaugurar una diplomatura que proponen dos facultades, la Facultad de Educación y la de Filosofía y Letras. Es una diplomatura sobre las emociones en educación, no de educación emocional, sino las emociones en educación. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la diferencia? Y una cosa es educar en emociones como para saber gestionarlas y saber qué hacer con ellas, y otra es reconocer que uno cuando está con otros siente, se emociona, y eso que vive y siente tiene también consecuencias y tiene resultados a nivel aprendizaje y están en juego. A ver, no podemos negar que estos últimos dos años hemos atravesado un tsunami emocional, no solo los niños, los docentes, y que eso necesita ser puesto en palabras y necesita pensarse desde la teoría. Es una diplomatura que tiene mucha teoría también, no es simplemente pensar en qué sentimos, sino que se va a trabajar todo eso durante todo el año. El cupo se cubrió muy rápidamente y el lunes, por suerte, pero bueno, esto invitará a próximas cortes, pero vamos a transmitir también la inauguración del sábado por los canales de YouTube de las dos facultades. Qué bueno eso también, no es una herramienta muy válida hoy por hoy. Sí, yo creo que sí, se ha becado a 100 personas, creo, para... Yo soy invitada, o sea que estoy muy feliz y honrada por eso, pero el mérito es de la universidad y de todos los que trabajaron para esto, y se becó a 100 personas de todos los niveles de educación de la universidad para trabajar estas temáticas que creo que son fundamentales como para que también podamos contener a los chicos. Los chicos están un poco rotos como todos. Sí, sí, estos dos años han sido terribles. Yo digo que cuando lo miremos dentro de 10 años y nos acordemos de esto, la verdad nos va a resultar hasta de ciencia ficción, pero ha pasado. Licenciada, un placer tenerla aquí con nosotros. No, gracias. Muy agradable la charla. Muchas gracias a ustedes. La licenciada María Sisman, ella es licenciada en psicopedagogía, posgrado en autismo y trastornos generalizados del desarrollo, entre otros, insisto, logros que tiene en su haber. Hemos charlado con ella en vísperas de lo que se ha hecho.